Ahora que estoy al tanto de lo que has dicho Porque un amigo tuyo me lo contó Te traigo serenata por un capricho Para ver si te acuerdas de quien te amó A la que tanto amabas tampoco no Aquí están los mariachis de tus amores Tú ya sabes ingrato como soy yo Óyelos como cantan, no más no llores Por ese amor de tu alma que se acabó Porque tú lo mataste a poco no ¿A poco no? Voy a brindar contigo por mi derrota A bendecir esta alma que Dios me dio Que lloren los que tienen el alma rota Por un amor como este no lloro yo Que lloren los otros pero yo no